En el tiempo, nuestra economía está en un proceso de estancamiento estructural de mucho tiempo, de más de una década, en el marco de una economía que ya era muy inestable de largo plazo. Y este es el empobrecimiento estructural, que tendríamos que separar. Empobrecimiento estructural, al principio de los 70, Argentina tenía solo 5% de pobres, y cada crisis macro disruptiva, el Rodrigazo en el 76, la crisis de la duda en el 82, la hiper del 89 y el 2001, fueron crisis macro disruptivas, la pobreza ahí salta fuertemente. ¿Y esta sería la quinta? Acá tenemos un escenario de riesgo de quinta. Y esto es lo que hay que evitar. Y yo entiendo que el presidente del diagnóstico lo tiene muy acertado y entiende el desafío que trata de transmitir, cuando dice, señores, acá hay que evitar... Yo te voy a decir una cosa, para mí estamos en la quinta, con estos números. No, estamos... Bueno, es discutible, claramente. A ver, si tenés la inflación más alta de los últimos 30 años, la que le sucede a eso es esta. Sí, pero el desempleo está en 5-7. O sea, hay que entender el tipo de crisis que tenemos. ¿Real? Sí, real. Esto es muy sencillo. Con 4 millones de monotributistas. Levante la mano acá, ¿cuántos de sus amigos están desempleados? Levante las manos... Yo no tengo amigos desempleados. Primos, hermanos, primos desempleados. No tengo. ¿Por qué? Porque esto es una crisis de inflación y de poder adquisitivo, y nos empobrecemos por esa vía. No es una crisis real de actividad y de empleo. O sea, vos decís que hay laburo, pero no alcanza, entonces la gente es pobre igual laburando. O sea, trabajo hay... Estás cristinista, digamos. No, no es que estoy... Ah, pero la verdad es que Cristina lo dijo. Claro, pero hay que entender el fenómeno, el tipo de crisis que estamos transitando, que es una crisis de nominalidad, de inflación. Entonces, yo les pregunto a ustedes de vuelta, ¿ustedes conocían gente desempleada en el 2001? Sí. Lucas, vos sos contemporáneo. ¿Cuánto nos costó conseguir primer trabajo? Un montón, un montón, sí. Bueno, entonces, esto es un problema por adquisitivo. Entonces, lo que hay que hacer es, a la hora de estabilizar, y acá está, muy buen punto, de hacerlo bien o mal, el proceso de estabilización, ¿todos sabíamos que había que empezar a sincerar precios relativos? Sí. ¿Todos sabíamos que estábamos pagando la nafta más barata en 50 años en la Argentina? Sí, sí. ¿Que por eso nos invadían de las fronteras a llevarse la nafta a la Argentina? Sí, veniendo a Uruguay a comprar y para Uruguay, sí. ¿Todos sabíamos que las prepagas y los colegios privados se están fundiendo? ¿Y las estaciones de servicio están cerrando en todo el país? Salvo los negadores seriales. Bueno, perdón, y voy con esto. ¿Por qué pasó eso? Porque con una economía completamente distorsionada y desequilibrada, la inflación acumulada en cuatro años de gestión de Alberto Fernández fue en 930%, pero hubo precios que se fueron a los tipos de cambio paralelos a la zona de 1.100, 1.200, 1.300, 1.500, pero quedaron un montón de otros precios reprimidos allá abajo. El dólar oficial, los combustibles, las tarifas, las prepagas, transporte, comunicación, estaciones de servicio, etc. Pero para, déjame hacer un punto ahí. Y corto con esto. Cerrá que tengo una pregunta. Yo no puedo bajar la inflación sin antes alinear los precios relativos. Entonces, esto fue casi un Hellbar 2.0 que derivó en el Rodríguez. Alinear los precios relativos quiere decir poner la economía en una racionalidad. Que la prepaga cueste lo que vale, que el bondi cueste lo que vale. Efectivamente. Ahora, ¿cómo vos has...? O que intente. O que intente. Yo, uno, digo, a menos que seas un tonto, no podés no estar de acuerdo con lo que estás planteando vos, que las cosas tienen que costar lo que deberían costar. Ahora, ¿cómo haces para que ese shock en el acomodamiento de precios no haga que explote el bolsillo de la gente? Podés me decir, mira, la obra social. Obviamente, uno tiende a pensar que por ahí estaba medio atrasada. Ahora, 70% en dos meses es un poco fuerte. ¿Cuántos tipos pueden pagar un 70% de 100 lucas que vale una obra social? Muy poco. Sí, buenísimo el punto. Perfecto. Vamos a otro paralelismo. Salimos del barco, vamos al... Para, lo mismo el bondi. El bondi aumentó 40%. Bueno, pero vale hoy, 70 mango. O sea, pagaba 50, ahora pagás 70, por ahí lo podés absorber. El tema es que hay otra cosa que no podés absorberlo. Efectivamente. Primero vamos al tema conceptual y después vemos cómo se puede morigerar el daño de esto. Entendamos la nominalidad, que es la inflación, y decimos, tenemos un problema de inflación, por eso hay que estabilizar. Es una especie de tren de cargas, que es la locomotora, son los mecanismos de expansión monetaria. Ahí tenés dos o tres motores. Número uno, el déficit fiscal. Número dos, el déficit cuasi fiscal. Y después tenés otros componentes, que tal vez son menos importantes, pero hay algunos elementos que de repente las LEDIVs, esas letras que indexaban, ahora están monetizando. Pero olvídense de eso. Tenemos la locomotora. La locomotora venía bombeando a toda velocidad y estaba en un proceso de aceleración, caminando a la zona de 400, 500, 600% de inflación anual en el 2024. Así te dejaron la locomotora... ¿2023? No, el 2023 ya searon 200. Pero venía bombeando mucho más arriba, con una inercia que si vos no apagás los motores, te vas directo a 500, ahí tenés un escenario de... La locomotora era de volver al futuro, digamos, iba al precipicio, todo lo que da. Pero ahí está la fuente de creación del proceso inflacionario. Ahora, después viene el segundo vagón. Los vagones están conectados en macro, se llaman tipo resortes, y por eso aparecen los rezados monetarios. Pero ¿qué hay en el segundo vagón? Los precios de la economía. Y ahí tenemos los celulares, los alimentos, la salud, las prepagas. ¿Y qué pasaba en ese segundo vagón? Estaba esta distorsión de precios que yo estaba mencionando. Había el vagón promedio 930, pero tenías algunos adelante del vagón, súper adelantados, y otros muy atrás. Ya empezar a corregir los precios de acá, iba a soltar que el resto de los vagones atrás sí o sí inflaciones más. Entonces, yo voy al tercer vagón, y ahí están las expectativas inflacionarias. ¿Cuánto creemos nosotros que va a ir corriendo la inflación? Cuarto vagón está la tasa de interés. Y quinto vagón están los ingresos de la gente. Entonces, ¿qué pasa, Lucas? Perdón, y podemos agregar en el precio, obviamente el precio más importante es el dólar. Si yo empiezo a corregir precios relativos para empezar a alinear esto y estabilizar, que es lo primero que necesito, es soltar esa inflación reprimida, los vagones, en la primera parte, ¿qué pasa? Aceleran. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, necesitamos que el último vagón de los ingresos, por lo menos, no recomponga, pero acelere en la misma forma para que el ingreso real no caiga en el arranque. Para que no se suelte el tren, digo. Acá aparecen temas de programación macroeconómica, de formas de cómo uno piensa la economía, qué es lo que quiere hacer, etc. Entonces, uno dice, bueno, ¿y cuáles son las anclas de este programa? ¿Es el tipo de cambio? No. Es la cantidad de dinero. Ayer el fondo dijo, no, no hay metas de agregados monetarios. Entonces, no hay elementos monetarios ni, digamos, anclas nominales explícitas. Entonces, ¿cuáles son las anclas? Son reales. Y tiene dos. El ancla número uno es el ancla fiscal. Vamos a ir a cerrar el déficit. Y acá es donde aparece un primer problema. Porque en enero, pregunta, para todos los oyentes, ¿va a haber déficit fiscal en la Argentina? ¿En enero? Creo que no. Sí, sí, claro. Pero cómo no va a ver si no tiene solución al tema de tarifa. ¿En febrero? No tiene impuesto a la garancia. Entendí que sí va a resolver el déficit. No, no, va a seguir habiendo déficit. Pero van a gastar malo. Yo pensé lo mismo. No, no, no se va a resolver. ¿En febrero va a haber déficit en Argentina? También. En marzo también. Ahora, en el 2024, si le creemos, si pueden, bueno, no va a haber déficit. Por ahí en septiembre. Por eso lo importante de la ley de Omnibus y la aprobación del paquete. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Es, en este programa... Perdóname, déjame terminar el cierre, claro. Pero el arte de estabilizar es que todo el tren vaya cada vez corriendo a menos velocidad en forma homogénea. Todos los vagones tienen que ir bajando la velocidad juntos. Ahora, si yo digo el déficit lo llevo a cero, pero el tipo de cambio le metí un sablazo, pero ahora corre al 2, los precios corren al 20, las expectativas corren al 25, la tasa al 10 y los ingresos al 7, ¿qué le está pasando a este tren? Se chocan entre sí, se chocan entre sí. Los vagones o se están chocando, se están quedando atrás, es medio caótico. Entonces ahí está el tema de la praxis y lo que se necesita para hacer un proceso de estabilización exitoso que es algo complejo. Ahora, para preguntarle algo para que se entienda, hay una parte que es importante. ¿Cómo se corrige el ingreso de la gente? ¿Cómo mejoras el ingreso de la gente? Yo también voy a preguntar sobre el último. Vas a tener que ir acompañando con posiciones, sobre todo a los segmentos más vulnerables, a los estatus sociales. Pero sacá los planes, por ejemplo. Pero siempre va a ser real negativo. La clase media, ¿cómo hace? Le dice a mi ley, bueno, ahora los empresarios tienen que dar una paritaria del 30%. Si no subieron ni el monotributo, ni autónomo. ¿Cómo haces? Y en parte vas a tener que tener algún mecanismo para que vayan acompañando los empresarios, los independientes también con las actuaciones monotributos, etc. Ahora, no hay manera. Respecto de ese último vagón, que me quedo en el último vagón del ingreso. Es el más importante para nosotros. Sí. Ese último vagón. Yo no entiendo algo y decime si había otra alternativa. Yo tengo un ingreso, ¿está bien? Que va a perder en términos reales. Entonces, como agente económico yo tengo dos decisiones para tomar. O consumo es ingreso o lo ahorro. ¿Cómo puede ser que...? ¿Por qué se toma la decisión de decir, che, flaco, no ahorres? Porque te voy a bajar la tasa real negativa. Porque que no ahorres implica que ese tipo, si tiene confianza y se aprueba la ley de ONU, se aprueba el DNU, todo, ese tipo, si ahorró, va a querer contratar nuevos empleados, va a querer poner un comercio. Así lo estás haciendo pelota, está yendo todo a dólares, está yendo a bienes, y está rompiendo un umbral muy importante para la recomposición del crecimiento económico futuro, que es el ahorro. O sea, algo básico que no se hizo en estos últimos 20 años es que el ahorro es muy importante. Siempre se consumió, ¿entendés? Entonces, ¿por qué en ese último eslabón se decidió destruir el ahorro? Bueno, es una buena pregunta, y yo creo que tiene que ver con... Vos tenías en la Argentina un problema de desequilibrio fiscal, un Estado que de cada 100 pesos que recado ha gastado a 125, y los 25 diferencias de la economía monetaria, y ahí está el bombeo del primer motor de la locomotora, y vos tenías un segundo problema que era de desorden monetario, una economía que por el cepo y todas las distorsiones, tenía un sobrante de pesos fenomenal. Acá la estrategia que se asumió, desde mi punto de vista, cuando dicen no se levantan los controles de cambios, vamos a un proceso de sinceramiento agresivo de precios relativos, y es muy inflacionario el arranque, y bajan la tasa de interés, están yendo a buscar, en cierto modo, resolver el problema de exceso de peso, de desorden monetario, por la vía de licuación, y ahí toman un riesgo. Ahora, la contracara de eso es que tal vez, bueno, yo te pago más tasa de interés, pero entonces no estoy apagando el motor de creación secundaria, y entonces sigue la emisión de pesos. Un riesgo tenés que tomar. Arreglar esto tiene costos, por todos lados, sí o sí. La clave es minimizar el costo. Entonces ahí está la... No es lo mismo inflacionar en diciembre, cuando empezás a salir a precios relativos, inflacionar 20, que 30 o que 40, claramente. Porque el deterioro en los ingresos va a ser mucho más alto. Entonces hay mecanismos de morigerar la caída en el arranque de los ingresos, de las ventas, de la actividad, de la producción, sabiendo que inexorablemente, por las buenas o por las malas, vos tenías unos primeros meses de caída del ingreso, de caída de la actividad, de deterioro económico y social, hasta después estabilizar el paciente. A mí, alguien me contaba dentro del gobierno, que es muy importante, que ellos creen que para abril, mayo, esto debería estar un poco más tranquilo y empezar ya en una senda de baja de inflación, un poco de crecimiento, sacar el cepo. ¿Lo ves viable que en 3, 4 meses se resuelva la distorsión que hay dentro de los vagones? Sí. ¿O te parece muy poco tiempo? No, lo veo viable. Después tenemos que hablar de probabilidad de ocurrencia. Sí, claro. ¿Y qué requisitos tiene para que eso suceda? Pero no es algo imposible. O sea, ¿no ves una crisis de dos años, digamos? No, no, es más, lo veo muy poco probable. Acá lo que está en juego... El consumo se va a deteriorar terriblemente, Esteban, lo estamos viendo semana a semana. Pero pará, estaba tirando algo positivo, lo vamos a tirando negativo. Pero perdóname, perdóname a mí. Consumo. ¿Cómo terminaron? Bueno, ventas minoristas cambian el año pasado, menos 3. 13,7. En diciembre. En diciembre. En diciembre del año, menos 3. Entonces, supermercados, últimos datos disponibles a octubre, noviembre, estaban positivos. Shoppings positivos. Digo, ¿a qué es una crisis brutal? Y de repente, hablas con empresas, primera línea y te dicen, Esteban, récord de venta en ciudades fronterizas de la Argentina. ¿Por qué? Por la brecha cambiaria está mortigua. Por la aceleración inflacionaria, todos salimos desesperados a consumir. Entonces, ¿hay efecto? Entonces, ¿el consumo va a caer? Sí. En los primeros meses, sí. Entonces, la pregunta, lo que está en juego acá, es si la estabilización es exitosa en one shot, o si fracasás, tenés que volver a intentar fracasar. Entonces, ahí sí, el piso de la caída se va a dilatar. Lo vamos a encontrar mucho más adelante. Y la confianza, ¿no? Si a vos te vienen a consultar para que les digas, un empresario, un inversor de afuera, más o menos cuánto va a durar todo este bolonqui, vos qué le decís? ¿Hasta julio? ¿Hasta el segundo semestre? Mirá, vos tenés un primer trimestre de malas noticias. Sí. La caída de la actividad, la caída del ingreso, la mayor inflación. ¿Por qué? Porque estamos, digamos, yo lo digo a veces, para hacer una tortilla, primero hay que romper los huevos, y esa es la parte dolorosa. Sí o sí, para poner un programa de estabilización, vos tenés que hacer un par de trabajos antes. Alinear precios relativos, empezar el proceso justificado, apagar los mecanismos de emisión monetaria, desindexar, bla, bla. Si todo eso está bien hecho, después lo podemos pimponear punto por punto, pero si todo eso está bien hecho, el contexto acompaña. Para mí hay sectores que van a estar muy dinámicos, ni se van a enterar de que hay recesión. Frente externo. Todo lo que está relacionado al frente externo. Entonces digo, bueno, si yo fui, el plan estuvo bien diseñado, está bien ejecutado, genera confianza, genera acompañamiento, tiene respaldo político fundamental, y confianza de la gente, la economía del segundo trimestre está encontrando piso y empieza ya en un sendero más estable, no es que la inflación va a ser dos. Pero puede ser menos de dos dígitos, por ejemplo. Pero ojo, con esto cierro. Para que eso suceda, en marzo, abril, tenemos que ver la fase dos del intento de establección, que es el programa sobre la mesa. Con mucha contundencia, ya alineé precios relativos, empecé el ajuste fiscal, licué el excedente monetario, bla, bla, bla. Viene el programa, está bien calibrado, si genera, tiene respaldo, sí, listo. Gracias, doctor Ramek. Por favor. ¿Se quiere quedar cinco minutos más, nos banca, después del rotativo, o está apurado? Lo banco, banco. Bueno, esa es la actitud. Antes de ir al rotativo, les tengo que contar algo. Leyva joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 65.000 pesos el gramo de oro. Leyva joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Un mit con un jeque árabe que lo mostró para estar acá. Vos decías que crees, supones, a ver si entendí bien, que los próximos seis meses hay probabilidades de que se ordene todo este quilombo y empecemos en una senda de mejora del país. ¿Esto es correcto? Correcto. ¿Qué probabilidades hay de eso? Sí, dígate, metióla. Bueno, la moneda está en el aire. La moneda está en el aire. Sí, va a haber que trabajarlo mucho. Va a haber que trabajarlo mucho porque tenés una herencia muy compleja, que insisto, la herencia no es la de 2023. Es la de 2023 más los 12 años de estanflación, más 70, 80, 100 años de deterioro, inestabilidad, decadencia. Entonces tenés un proceso acumulativo de deterioro que te hace en el punto de partida muy complejo, un gobierno nuevo, en el marco de un partido político nuevo, con poco legislador, poca provincia, poco control de la calle. Entonces tenés un desafío político y todo esto en el marco de un escenario de enorme fragilidad social. Entonces vos tenés que salir a corregir, ajustar, transitar meses negativos, conteniendo socialmente con debilidad política. Entonces es un triángulo difícil de atravesar. Para mí es salida, hay elementos de que agarrarte y voy a decirte dos. Uno, el contexto internacional. El mundo ya está empezando a sentir la baja de tasa de interés. Brasil, Chile y los bancos centrales ya bajaron las tasas. En este 2024 lo bajará a Estados Unidos. Entonces vas a tener un mundo monetario y financieramente más laxos. La soja, el maíz, es cierto que retrocedieron en los últimos meses, pero siguen siendo términos de intercambio buenos para la Argentina, favorables. Vas a tener un poco de apetito por riesgo emergente. Ahí va a estar Argentina y va, una vez atravesado el proceso de establecimiento, ser atractivo probablemente. Entonces, el mundo o el contexto va a ser, vas a tener el viento de cola de Néstor Kirchner, no. Pero vas a tener una brisita que te verá acompañando. Además hay elecciones en la mitad del mundo, eso debe generar una competencia política. Pero dejame cerrar con esto a mí. Y después tenés sectores. Y esto es una particularidad de este momento histórico de la Argentina. Primero, el agro con la contraseca va a crecer más del 40%. ¿Por qué? Por eso va a llover todo el verano. Está en línea entre nosotros. Y la campaña de maíz va a ser récord, la de soja casi también. A ver, dólares, digamos. Sí, dólares, actividad, impuestos. Entonces, el agro te va a aportar mucho. O sea, es difícil contraccionar con un agro que va a crecer más del 40%. Minería va a crecer, petróleo va a crecer, gas va a crecer, energía va a crecer, turismo receptivo internacional o extranjero va a estar bien, economía del corociente va a seguir empujando. Bien, bien, bien. Un par de la mamá me gusta. Vos tenés sectores o caballos que van a empujar del carro, mientras otros caballos van de atrás porque están sintiendo el proceso de corrección. Gracias, doctor Domecq. ¿Te vas de vacaciones ahora? Me voy de vacaciones. ¿Se puede contar eso? A la costa argentina. No, no, pero te vas de vacaciones dos semanas y te llama algún jeque árabe para dar algún laburo que sepa que si no atendés estás descansando. Gracias por haber venido. Un placer, gracias. Me parece ahora que es momento para concatenar un poco los temas de... Gracias.